Muchas gracias, señor presidente. Señor Mañueco, el pasado 25 de marzo usted firmó un acuerdo con el Diálogo Social para darle un complemento a aquellos trabajadores y trabajadoras que iban a verse afectados por un expediente de regulación temporal de empleo fruto del drama que ha provocado esta pandemia. Hoy, tres meses después, tres meses después, le pido que mire a la cara, que mire a los ojos a esos trabajadores y trabajadoras, que mire a los ojos a los representantes del Diálogo Social con los que firmó, alguno de los cuales nos acompaña hoy en este pleno, y responda. ¿Va usted a cumplir lo firmado? ¿Va usted a pagar a todos estos trabajadores la ayuda que les debe y que merecen? ¿Sí o no, señor Mañueco? Gracias. Para contestar tiene la palabra el señor presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, antes de nada, quiero agradecer su disposición, señor Tudanca, y la de su grupo, por supuesto, la de todos los grupos y partidos políticos de esta Cámara que se han sumado por el Pacto por la Recuperación con la Junta de Castilla y León. Creo que es un pacto histórico y hemos sido un ejemplo para toda España y nos debemos felicitar todos los que estamos aquí. Señor Tudanca, la Junta de Castilla y León cumple y va a cumplir todos los acuerdos del diálogo social, como hemos hecho siempre, por otro lado. Y vamos a respetar, por supuesto, las condiciones y la cuantía que firmamos en el diálogo social el día que usted ha mencionado del mes de marzo. Estudiamos también cómo mejorar ese acuerdo del diálogo social para llegar a más personas y, sobre todo, para llegar a los que más lo necesiten. En cualquier caso, creo que las familias, los trabajadores y las empresas tienen a la Junta de Castilla y León a su mejor aliado. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Tudanca Fernández. Mire que cuesta arrancarle usted una respuesta concreta, señor Mañueco. Mire, hoy conocíamos el informe de Intermón Osfan sobre pobreza, que señalaba que Castilla y León va a ser la segunda comunidad autónoma de España, la segunda, en la que más va a crecer el número de personas pobres fruto de esta crisis. 417.553 personas pueden estar en pobreza en Castilla y León. 417.553, repito, señor Mañueco. Esta es la magnitud del problema al que nos enfrentamos, pobreza, precariedad laboral y desigualdad. Y por eso es urgente hacer algo además de felicitarnos, señor Mañueco, por los acuerdos adoptados. Yo le quiero decir que lo firmado se cumple, que la palabra dada se cumple, que la ley se cumple. Eso es lo que le pido hoy porque no se puede tardar tres meses en poner en marcha medidas urgentes. Claro que eran urgentes. Por eso usted no puede faltar a la palabra dada, a la palabra y a la ley porque además de firmar con el diálogo social el 25 de marzo, el 24 de abril, un mes después, trajo aquí a convalidar un decreto ley, un decreto, perdón, y todos fuimos responsables y unánimemente lo apoyamos. Un decreto que ustedes mismos justificaron en la urgencia de poner en marcha unas medidas que, insisto, tres meses después siguen sin estar en marcha. Ese día ya le dije que nosotros y los firmantes del acuerdo considerábamos que llegaba tarde y mal. Le dije que algunas de las medidas no estarían en marcha hasta después del verano. Mire dónde estamos ya. Y le dije que si restringían el presupuesto, las ayudas serían un sálvese quien pueda, que todos tendrían que correr a ver si no se acababa el dinero antes de que llegara la ayuda que necesitaban. Y así ha sido. A día de hoy, a día de hoy, tres meses después de la declaración del estado de alarma, no ha llegado ni un solo euro al bolsillo de los trabajadores y trabajadoras ni de los autónomos de Castilla y León por parte de la Junta. Ni un solo euro. Y no me puede hablar tampoco o escudarse en el presupuesto porque en el decreto no se limitaba. Y además le pondré otro ejemplo. En el año 2014 no estábamos en lo más duro de la crisis, aunque todavía había serias dificultades. ¿Sabe cuánto destinaron ustedes al complemento de los ERTE en Castilla y León? Nueve millones. ¿Me quiere usted decir que en la peor crisis de nuestra historia, en medio de la peor pandemia de la mayor emergencia sanitaria de nuestra historia, ustedes van a dedicar solo seis? Cuando en 2014 dedicaron nueve, no es comprensible. Pero fíjese, haciendo un repaso de estas semanas, de estos meses, he encontrado en multitud de ocasiones sus anuncios sobre estas ayudas que nunca terminan de llegar y sus reclamaciones al Gobierno de España. Pues mire, a día de hoy el Gobierno de España ¿sabe cuánto le ha dado a los trabajadores en ERTE en nuestra comunidad autónoma? 268 millones de euros. ¿Sabe cuánto ha dado usted? Cero, señor Mañuelco. Cero. Así que, señor Mañuelco, se lo repito porque no podemos esperar. Lo firmado se cumple en su integridad, en su literalidad. La palabra dada se cumple en su integridad y la ley se cumple, señor Mañuelco. Así que cumpla de manera inmediata con los 70.000 trabajadores en ERTE a los que debe las ayudas que firmó y cuya palabra comprometió. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañuelco. Muchas gracias. Lo primero que tengo que decir, insistir, es que el acuerdo del diálogo social firmado en marzo fue pionero en toda España. Fue un acuerdo pionero y hay que decirlo. Además, muy completo porque abarcaba no solo a las familias, a los trabajadores, a los autónomos, a las empresas. También tengo que decir que todas las líneas de ayuda están convocadas en marcha, en algunos casos iniciados los pagos, en otros también se han incrementado o se mantienen las cuantías y tengo que insistir, la Junta de Castilla y León cumple con sus compromisos. Fíjese, 65 millones de euros para la industria agroalimentaria. También se han duplicado las medidas de liquidez destinadas a las empresas. Se van a favorecer a 1.800 empresas con 215 millones de euros. La Junta de Castilla y León cumple. También apostamos por la moratoria de los impuestos. Llevamos cuatro meses y hemos beneficiado a 148.000 contribuyentes con un beneficio de 160 millones de euros. La Junta de Castilla y León cumple. Cinco millones y medio de euros para aquellos trabajadores que no tienen se han quedado sin empleo y que no tienen ningún tipo de prestación. La Junta de Castilla y León, señor Tudanca, cumple. Y también se han incrementado las ayudas a los autónomos hasta 22 millones de euros para poder desarrollar su actividad. La Junta de Castilla y León cumple. Le guste a usted o no le guste, lo quiera reconocer o no lo reconozca. Y vamos a cumplir también en el complemento por ERTE en los términos y en las cuantías del acuerdo, como usted ha dicho, al menos con la literalidad de la que usted mencionaba. Las previsiones que teníamos todos en marzo hemos sido conscientes que han sido superadas por la realidad de una de las mayores tragedias de la historia reciente de nuestro país. La consejera de Empleo y todo su equipo tienen todo mi apoyo y toda mi confianza para afrontar y mejorar esta situación y sobre todo para adaptar las circunstancias a la realidad actual. Tengo que decir que están trabajando en la posibilidad de mejorar las bases para llegar a las personas que más lo necesitan. Eso es lo fundamental. Y a mí me parece oportuna esta pregunta. ¿Qué hable usted de los ERTE? Hoy la preocupación que tiene toda España toda España entera habla de algo fundamental que es el verdadero problema de los ERTE que Sánchez prorrogue prolongue los ERTE en nuestro país por fuerza mayor. Porque de ahí depende la subsistencia de las empresas y del empleo. Ese dinero del que usted habla no es ni suyo ni mío ni de la Junta ni del Gobierno de España. Es de los trabajadores es de los contribuyentes y así hay que decirlo. Así hay que reconocerlo. Señor Tudanca para ir concluyendo necesitamos su ayuda y la de su grupo. Fíjese por el Gobierno de España hemos perdido 80 millones de euros en formación. Por el Gobierno de España se han cambiado los criterios del Fondo Extraordinario y hemos perdido 125 millones de euros. Necesitamos del Gobierno de España que amplíe los criterios de deuda para que la Junta de Castilla y León pueda endeudarse en beneficio de familias, de empresas, de trabajadores. Usted es consciente que el Gobierno de España es el problema. Sea usted con la Junta de Castilla y León parte de la solución. Muchas gracias.